A lo largo de la historia, la mayoría de los filósofos se han preocupado por unos pocos elementos clave. La verdad, la lógica y la investigación abierta. Sin embargo, han fallado en brindarnos lo que realmente queremos saber. Cómo dominar a nuestros oponentes en un debate, haciéndolos quedar como tontos y a nosotros como personas realmente ingeniosas. Es más, cómo hacemos esto incluso si ellos tienen la razón y nosotros estamos equivocados. Al fin y al cabo, la verdad puede ser árida, aburrida y requerir tediosos pasos de razonamiento complejo, mientras que destruir a alguien en una discusión es profundamente emocionante y hará que todos nos miren y digan «¡Qué persona tan inteligente y atractiva!». Ojalá mi novio fuera como él, antes de darnos un beso en los labios y decirnos lo irresistiblemente atractivos que somos, debido a nuestro gigantesco cerebro. Afortunadamente, Schopenhauer nos respalda. En su brillantemente sarcástico ensayo «El arte de tener razón» detalla cómo podemos usar una multitud de técnicas deshonestas y falaces para ganar ventaja en cualquier discusión, incluso si no tenemos razón en absoluto. Y a medida que ves este vídeo, notarás que no tienes que ir muy lejos para ver estos modelos en acción. La Internet está llena de estos valientes guerreros de la sofistería. Sólo elige a tu gurú preferido y deja que te guíe al maravilloso mundo de la actuación argumentativa usando el manual de Schopenhauer como tu texto definitivo. Prepárate para aprender cómo los políticos pueden convencerte de algo que sabes que es falso. ¿Por qué la lógica apenas importa en la mayoría de los debates y mucho más? Así que tira tus viejos libros de pensamiento crítico y aprendamos a destruir personas con hechos y lógica, sin usar ni uno ni otro. Entonces, lo que estás diciendo es, el problema con muchos debates es que a menudo hay más de una perspectiva razonable sobre un tema, y esto es un obstáculo enorme. Si las personas empiezan a pensar que la posición de tu oponente es plausible o incluso simplemente comprensible, entonces existe la posibilidad de que comiencen a escucharlos y eso no lo podemos permitir. Escuchar puede llevar a la comprensión y la comprensión a la persuasión. En este punto, el debate está perdido y nuestro ego está en el basurero. Afortunadamente, Schopenhauer dice que podemos cortar esta amenaza de raíz con el uso cuidadoso de la exageración. Cada vez que tu oponente presenta una posición, simplemente di, entonces lo que estás diciendo es, y luego llena el espacio en blanco con la interpretación más disparatada de sus palabras que puedas imaginar. Si yo argumentara que la libertad de expresión es un buen principio general en cualquier sociedad liberal, podría responder diciendo, ah, ¿entonces crees que deberíamos poder gritar bomba en un aeropuerto lleno de gente? Eso es ridículo. Puedes ver claramente el movimiento aquí. Hemos tomado mi afirmación de que la libertad de expresión debe ser valorada y reinterpretado la libertad de expresión como una falta total de restricciones en cualquier discurso, en lugar de dejar espacio para una posición más moderada que permita ciertas excepciones. Continuemos. La división de argumentos. Para reforzar nuestros propios argumentos podemos esencialmente dividirlos en dos. Uno muy cuidadoso, racional y casi obvio, y otro mucho más suelto, pero que también puede ser mucho más útil. Cada vez que no estemos siendo criticados activamente, podemos afirmar la versión más flexible y luego retroceder a la más fuerte si alguien plantea una objeción. El bombardeo interminable de preguntas. Otro movimiento útil es el bombardeo interminable de preguntas, no para entender, sino para desconcertar y confundir. Mantena a tu oponente constantemente al límite con preguntas que o bien son irrelevantes para su punto principal o simplemente lo llevan en la dirección que queremos. Controla las metáforas y la narrativa. Uno de los aspectos más poderosos en un debate es controlar el encuadre y las metáforas de la discusión. Esto se puede hacer de varias maneras, desde darle a nuestra posición un nombre cargado de connotaciones positivas hasta usar términos despectivos para referirnos a los argumentos de nuestros oponentes. Por ejemplo, en lugar de llamar a nuestra postura aniquilación de cachorros, podríamos llamarla protección pública y expresar que nuestra oposición no se debe a una falta de afecto por los cachorros, sino a una valiente disposición para hacer lo que debe hacerse. Esto permite controlar no sólo el debate, sino la percepción de todo el tema. Interrupciones constantes y hacer enojar al oponente. Otra táctica crucial es interrumpir constantemente a tu oponente, especialmente si está a punto de refutar tu posición. Esto puede hacerlo perder el hilo y parecer menos seguro de su argumento. También es útil hacer enojar a tu oponente. Alguien enojado tiende a responder de manera menos coherente, lo que permite que parezca que no sabe lo que dice, mientras tú permaneces calmado y razonable. La ensalada de palabras. Llegamos ahora a la ensalada de palabras. Esto implica usar un lenguaje tan complicado que parezca que uno tiene un intelecto colosal, aunque no se esté diciendo mucho. Este truco logra una estética de autoridad intelectual sin tener que pensar realmente en el fondo de la cuestión y puede deslumbrar a la audiencia. Algunos consejos adicionales. Entre otras tácticas que menciona Schopenhauer, está el uso de insultos personales si te sientes acorralado, hacer que tu oponente elija entre dos extremos y cambiar de tema si parece que estás cerca de perder el debate. Las lecciones de la decepción. Si bien puede sonar tentador usar estas tácticas, el verdadero objetivo de un debate debería ser la búsqueda de la verdad. Schopenhauer nos muestra estas técnicas no sólo para que podamos ganar discusiones sin importar la verdad, sino también para que podamos reconocer cuando alguien está usando estos trucos con nosotros. En una era donde cualquiera puede compartir su opinión en línea, la habilidad de separar la educación de la manipulación es vital. El poder del sentido común. ¿Cuántas veces has oído a alguien defender una posición diciendo, bueno, eso es sólo sentido común, ¿no? Claro, estrictamente hablando, esto no respalda nada. El sentido común es una forma bastante falible de establecer si algo es correcto. Si nos hubiéramos aferrado desesperadamente al sentido común desde el año 3000 antes de Cristo, probablemente seguiríamos creyendo que el dios Sol Ra lucha contra monstruos durante la noche para asegurarse de que vuelva a salir cada mañana. Después de todo, ¿de qué otra manera regresaría el Sol? Es sólo sentido común. Aquí es donde entra la siguiente jugada astuta de Schopenhauer. Señala que una de las mejores formas de hacer que un oponente informado parezca tonto, es decir, algo incorrecto, pero que parezca sentido común, y luego dejar que intente refutarlo, probablemente usando una larga explicación que se basa en su particular experiencia. Puedes imaginar esto sucediendo en un debate histórico sobre el geocentrismo, la creencia de que la Tierra es el centro del universo y que todo lo demás gira a su alrededor. Teóricamente, el geocentrista podría decir, mira, pareciera que estamos quietos, ¿no? Y el Sol parece moverse. Sin duda, una multitud de espectadores no astrónomos del siglo XVI quedaría bastante satisfecha con esta línea de razonamiento. Apela al sentido común. Claro, la posición histórica de geocentrismo era mucho más sofisticada, pero aquí es donde Copérnico tendría que intervenir y explicar cuidadosamente que, en realidad, hay contradicciones sutiles en los mejores modelos geocéntricos del sistema solar y que, si pasamos a un modelo heliocéntrico más complejo, esto soluciona algunas de ellas. Un siglo después, Kepler tendría que interceder y decir que nuestros mejores modelos heliocéntricos en realidad hacen predicciones un poco más precisas sobre los movimientos planetarios que los mejores modelos geocéntricos. Claro, técnicamente tienen razón, pero la misma longitud de su explicación probablemente haría que muchos oyentes pensaran, mira cuánto tienen que esforzarse para negar los hechos básicos. El Sol gira alrededor de la Tierra, supérenlo, es solo sentido común. Esto refleja las observaciones del economista conductual Daniel Kahneman de que a menudo preferimos una explicación simple a una que es complicada, pero finalmente más cercana a la verdad. Es una manera de administrar nuestros recursos mentales. Si la realidad es demasiado compleja para entenderse de un vistazo, a menos que el tema sea de una importancia vital, probablemente prefiramos simplemente ignorarla. Pero para el debatiente deshonesto, esto abre una gran oportunidad para obtener ventaja, asegurándose de que su posición no necesariamente sea correcta, sino definitivamente más simple que la de su oponente. Interrumpe. Imagina que estás presentando un argumento delicado e intrincado. Tal vez estoy argumentando que, a pesar del segundo teorema de incompletitud de Gödel, aún hay múltiples usos útiles para la lógica de segundo orden. Esto llevaría bastante tiempo y requeriría varios pasos de razonamiento que algunas personas podrían cuestionar, especialmente si no se presentan de una manera lo suficientemente matizada. ¿Qué haría que esta tarea difícil se convirtiera en una casi imposible? Bueno, interrumpirme cada pocos segundos probablemente lo lograría. Perdería mi lugar múltiples veces, y sería mucho más probable que dijera algo de forma torpe, permitiendo que mis puntos se volvieran confusos o poco claros. Entonces, dejaría la impresión en cualquier persona presente de que no tengo confianza en mi argumento o que no lo entiendo suficientemente bien. Parecería que estás mostrándome los errores en mi argumento en tiempo real, mientras lo estoy dando. Este truco de interrupción es especialmente importante de hacer si tu oponente parece tener un argumento que realmente refutará tu posición. Entonces, estás en una carrera para interrumpirlo antes de que alcance su temido COED, lo que quería demostrar. Esto se ve con bastante frecuencia en programas de entrevistas, donde el entrevistador se esfuerza por atrapar a sus sujetos negándoles el tiempo para terminar su punto, y en su lugar insiste en discutir cada paso del argumento mientras avanza. Haz enojar a tu oponente. El problema con las personas calmadas es que, muchas veces, son bastante razonables. A menudo pueden formular sus argumentos de manera inteligente y convincente, y esto es realmente molesto si tu objetivo general es simplemente engañar a las personas para que estén de acuerdo contigo. Así que, si tu oponente está a punto de tener sentido, debemos cortar esto de raíz haciéndolo enojar tanto como sea humanamente posible. Cuando alguien está enojado, le resulta mucho más difícil refutar tus argumentos punto por punto. Es mucho más probable que se desvíe del tema, se vuelva incoherente, o simplemente haga el ridículo. En este punto, prácticamente puedes ignorar todo lo que ha dicho hasta ahora, y simplemente señalarlo diciendo, Dios mío, ¿cómo se espera que debata con una persona así? Después del debate, la gente hablará sobre lo calmado y sereno que estabas frente a un oponente claramente descontrolado, a pesar de que fuiste tú quien lo hizo enojar desde el principio. Por supuesto, ¿cómo haces que esta persona se enoje es algo contextual y depende totalmente de ti? Podrías lanzar una serie de ataques personales injustificados y esperar que caigan en la trampa. Tal vez tus constantes interrupciones sean suficientes para hacerlos perder los estribos. O quizás simplemente podrías hablar con un tono supremamente condescendiente, con cada palabra goteando de desdén, hasta que encuentren tu mera presencia insultante. Te dejo a ti los detalles, pero el objetivo principal es ser un experto en provocar. Una vez que tu oponente esté completamente furioso, será incapaz de desafiar tu posición, lo que significa que ganas por defecto. Claro, habremos perdido la oportunidad de que desafíen nuestras ideas y habremos hecho que alguien parezca un tonto sin razón alguna. Pero hemos ganado, y eso es lo importante. Embrollo de palabras. Ahora llegamos, mi debatiente más entusiasta, al punto en el que iniciamos las audaces exploraciones del arte de la verborrea. Nos proponemos conquistar lo monosilábico, prescindir de lo comprensible y refugiarnos en la casi ininteligible elocuencia. O para citar a Duby C. Fields, si no puedes deslumbrarlos con brillantez, confúndelos con palabrería. En este caso, debemos cuidadosamente construir nuestro discurso, vistiéndolo con el ropaje de un lenguaje académico y terminología técnica, para que a los ojos de un observador no informado, luzca como una colosal muestra de capacidad intelectual. Pero en una inspección más cercana, se revela como un simple maniquí de tienda con una peluca empolvada. Esta es una manera de lograr la estética y autoridad del intelectualismo, sin tener que hacer ese trabajo complicado de pensar o aprender. Para el ojo inexperto, pareceremos exactamente como cualquier otra persona increíblemente inteligente. Después de todo, tenemos el vocabulario, nos expresamos con autoridad y hablamos con una confianza absoluta. A primera vista, cualquiera podría tomarnos por un experto en lo que estemos especulando. Según su autobiografía, el estafador reformado Frank Abagnale Jr. logró pasar por piloto, médico e incluso agente del FBI simplemente gracias a su aplomo y a vestirse acorde a cada rol. Y estas identidades son mucho más fáciles de desmentir que una vaga afirmación de pericia o autoridad, así que probablemente lo tengamos mucho más fácil que él. Claro, siempre habrá personas que vean a través de nuestra fachada, pero serán opacadas por la multitud de espectadores fascinados por nuestro extenso vocabulario y nuestro elegante traje de tuit.